Muchos me preguntan que a dónde se ha ido Y yo le respondo que sigue conmigo Abrazo la idea de que aún vivía aquí Porque sus recuerdos se han quedado en mí Cuando un hombre llora el dolor es grande No existen palabras para consolar Entre la mitad me voy consumiendo Yo sigo aferrado a un letal recuerdo Ella está en mi todo, es en mi almohada Es en el perfume que dejó en mi cama Está en el reguero de mi habitación Está en cada expansión de mi corazón Está en el descuido que se me nota el lenguaje Todos mis caminos conducen allá Me dan una gracia y ya no funciona Porque sus caricias son como una droga Si me iba a negar Porque permitió que la marada está por amar Yo que le entregué todo sin medida Que visualicé mi mundo en su vida Vivo con angustia de amar a quien no me ama Y un corazón terco negado a olvidar Ella está en mi todo, es en mi almohada Está en el perfume que dejó en mi cama Está en el reguero de mi habitación Está en cada expansión de mi corazón Está en el descuido que se me nota el lenguaje Todos mis caminos conducen allá Me dan una gracia y ya no funciona Porque sus caricias son como una droga Si me iba a negar Porque permitió que la marada está por amar Si me iba a negar Porque permitió que la marada está por amar Pero que qué es lo que vamos a hacer Vamos La verdad no te olvidaré Aún te sigo queriendo Y aunque mucho es que pasó Y la vida nos cambió Sigue vivo el sentimiento Todo un lado y la traté A ignorar como no limpias Más saberme conformar A no tenerte a mi lado Ha sido absurda agonía Perdón si no te suplica Perdón si no te suplico No sé que merecías más Amores como no te suplica Amores como el tuyo Yo sé Solo se viven una vez Solamente me queda Y no te suplica Lo que fuimos un día Que agonía Pero que qué es lo que vamos a hacer Todo un lado y la traté Todo un lado y la traté Ha sido absurda agonía Perdón si no te suplica 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 Perdón si no te supe amar Yo sé que merecías más Amores como el tuyo ser Solo se vive en una vez Solamente me quiere abrazar lo que fuimos un día ¡Qué agonía! ¡Qué agonía! ¡Qué agonía! Está claro que ahora sí te vas a ir Está bien si tú lo decidiste así Yo prefiero sufrir un par de meses tu partida A vivir aferrado a tu amor toda la vida De una cosa pero que tú estés consciente Si me alejo de tu vida es para siempre No puedo obligarte a que tú por mí suspires Y pedir que me quieras porque eso no se pide Cuando yo te besaba Como nadie en este mundo me entregaba Y está claro que mi amor no lo mereces Y pa' mi mala suerte me está volviendo perderte Es mejor que te vayas porque no se le hace daño a quien te ama Y si quieres de una vez desaparece Que un amor como el mío te lo juro en esta vida No te llegará dos veces ¡Oye! Y por ser tan mala Me quedará solita Cuando yo te besaba Como nadie en este mundo me entregaba Y está claro que mi amor no lo mereces Y pa' mi mala suerte me está volviendo perderte Es mejor que te vayas porque no se le hace daño a quien te ama Y si quieres de una vez desaparece Que un amor como el mío te lo juro en esta vida No te llegará dos veces No te llegará dos veces Le dije al cielo que te fuiste y empezó a llorar Seguro se acordó del día en que te conocí Tú con el pelo suelto y yo con esas ganas Y hacerte reír Buscando mil maneras pa' no ser de nuevo Sé que siempre fui Y ya no quiero ser Me duele cada que me acuerdo de tus besos Me duele porque el tiempo va de ir Y va sin ruta de regreso El día que le borraste a mi contacto el corazón Ese día me borraste el corazón Y si pudieras hacer algo diferente Lo habré hecho todo diferente Pero yo teníamos un propósito Nada de eso fue a propósito No es secreto Perdóname por no decirte que no soy perfecto Ahora que estás sola dime si me echaste menos Tan solo un poquito Quiero saber si te duele lo mismo que a mí Que a mí No es secreto Perdóname por no mostrarte todos mis defectos Ahora que estás sola dime si me echaste menos Aunque hace algo que Quiero saber si te duele lo mismo que a mí Porque yo No puedo respirar Sin ti Y yo sé que pasará en los años Y que en cualquier momento subes una foto en los brazos del extraño Y eso sí va a hacerme daño Cuando sea otro el que te canta el cumpleaños Pero no te culpo No sé que vas a rehacer tu vida Lo único que quiero que tú seas Es que yo no puedo rehacer la mía Dime si recuerdas el primer viaje que hicimos Y si lo recuerdas Dime si a tu mente aún sientes lo mismo Y si no quiere decir que nos perdimos Pero yo sé que dentro de tu vida no la vi Sigue vivo el sentimiento Que el primer día nos unió Yo sé que dentro se te muere el corazón Así era que te quería ver Dime Pero mi amor ¿Cómo que mi amor? Yo le estoy enseñando Hasta cuando siempre con lo mismo Le estoy enseñando Le estás enseñando Sí No es secreto Perdóname por no decirte que no soy perfecto Ahora que estás sola dime si me echaste menos tan solo un poquito Quiero saber si te duele lo mismo que a mí 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 No es secreto Perdóname por no buscarte todos mis defectos Ahora que estás sola dime si me echaste menos tan solo un poquito Quiero saber si te duele lo mismo que a mí Porque yo no puedo respirar sin ti ¡Tienes fin! ¡Tienes fin! ¡Tienes fin! ¡Tienes fin! ¡Pare crucified! ¡Tienes fin! ¡Tienes fin! ¡Ay visible! ¡Aplausos! ¡Tienes fin! Quedarme a tu lado no me dio buen resultado Siento decirte que al final eso no ha funcionado Puedes darte cuenta, quien perdió más de la cuenta Fuiste tú, te quedas sin amor, si es que sientes ausencia Y es que en mi corazón, para tanta desilusión, él no fue diseñado Si esto fue un juego, debiste por lo menos regalarme un corazón de acero Y siempre fuiste tú, que lastimó mi corazón y no fui yo el primero Te amaba de verdad Y ahora solo resentimiento en mi, tu pedo es provocarme Hoy vuelvo a respirar Gracias a ti y a toda tu maldad, hoy logro reemplazarte ¿Quién iba a imaginar? Necesitaba otras caricias para olvidarte Si esto fue un juego, debiste por lo menos regalarme un corazón de acero Y siempre fuiste tú, que lastimó mi corazón y no fui yo el primero Te amaba de verdad, te amaba de verdad Y ahora solo resentimiento en mi, tu pedo es provocarme Hoy vuelvo a respirar Gracias a ti y a toda tu maldad, hoy logro reemplazarte ¿Quién iba a imaginar? Necesitaba otras caricias para olvidarte Hoy vuelvo a respirar Gracias a ti y a toda tu maldad, hoy logro reemplazarte ¿Quién iba a imaginar? Necesitaba otras caricias para olvidarte 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 Música Me están dando ganas de sentirme bien Pero para eso necesito un beso de mi ex De esa persona que dejé por ti Y no estás soñando, estoy confirmando que me arrepentí Estás en problemas, la empiezo a extrañar Tal vez no te importe, pero es mi reporte y también la verdad Quisiera buscarla y pedirle perdón Yo no digo nada que no me lo ordene el corazón Y te contiré para darle valor a mi pasado Hoy comprendo que nunca te debí haber escuchado Y ya ves, te gusta prometer y no cumplir Ponga entre en tu vida y hoy me tengo que salir Y te encontriré Para saber que no disfruto la experiencia De darle un beso en la boca A una persona sin esencia Te encontré Para perderme de alguien Mejor que tú Te voy a dejar para no volver Que necesito a alguien que me haga feliz Como mi ex Jamás te di besos con ojos cerrados Y quiero advertirte que tu ausencia me hacen los mandados Y te contiré Y te contiré Para darle valor a mi pasado Hoy comprendo que nunca te debí haber escuchado Y ya ves Te gusta prometer y no cumplir Un día entre en tu vida y hoy me tengo que salir Y te contiré Para saber que no disfruto la experiencia De darle un beso en la boca A una persona sin esencia Como tú Sin esencia Como tú Sin esencia Como tú Como tú Sin esencia Por donde empezar este reclamo a petición Hay mucho que pedir Y poco a mi favor No vuelvo a molestarte Juro esta es la última vez Que sepas tú de mí Ya no puedo estar así Me he puesto de mi parte Conseguir un nuevo amor Pero no logro olvidarte Ya no puedo arrancarte Prohíbe mi verte Dime que me alegre Y que no te importa nada Por favor dame la espalda Que soy todo menos fuerte Que soy todo menos fuerte Estoy desesperado Ya no sé cómo olvidarte Ayúdame a borrarte Y que esto No duela más No duela más Me he puesto a analizar ¿Cuál será que me gusta el dolor? Porque yo sigo aquí Esperando más de ti Si soy yo Si soy yo quien debo No te importa No te importa nada Por favor dame la espalda Que soy todo menos fuerte Estoy desesperado Ya no sé cómo olvidarte Ayúdame a borrarte Y que esto No duela más No duela más Deberme todo por completo A quién sabe cómo amar Ese amor Es sin cuidar Pero sigo aquí mi amor Prohíbe mi verte Dime que me alegre Y que no te importa nada Por favor dame la espalda Yo solo vivo del recuerdo de tu amor, no puedo sacarte de mi corazón Y de mi mente no puedo borrarte, y ahora te pido que me ayudes a olvidarte Dime que me alegre, dime que no te importa nada, por favor dame la espalda Que soy todo menos fuerte, porque tu amor fue diferente Tendré que sacarte del corazón, porque me está matando este dolor Pero que no, que no vamos a hacer Me alegre, dime que no te importa nada, por favor dame la espalda Música ¡Gracias! ¡Gracias! Siempre digo lo que siento Que no vas a encontrar nunca Con que mirar las estrellas Alguien que te haga bajarte Con un beso, una de ellas Alguien que te haga sentir Tocar el cielo con las manos Alguien que te haga volar como yo No vas a encontrarlo Porque no vas a encontrar nunca Alguien que te ame de velas Alguien que te haga llorar De tanto amar, de tantos besos Alguien con quien caminar Como dos locos de la mano Alguien que te haga vibrar como yo No vas a encontrarlo ¡Gracias! ¿Pero que qué es lo que vamos a hacer? Debes buscarte un nuevo amor Que se acuerde de las fechas Que no sea como yo Siempre cumpla sus promesas Alguien que pueda quererte Solo un poco en cierta parte Que no sea como yo Que solo vivo para amarte Pero vida Me conoces desde siempre Y ahora tengo que decir Siempre digo lo que siento Que no vas a encontrar nunca Con que mirar las estrellas Alguien que te haga Alguien que te haga bajarte Alguien que te haga bajarte Con un beso una de ellas Alguien que te haga sentir Tocar el cielo con las manos Alguien que te haga volar como yo No vas a encontrarlo No vas a encontrarlo Porque no vas a encontrar nunca Alguien que te ame de veras Alguien que te haga llorar De tanto amar De tanto amar De tantos besos Alguien con quien caminar Como dos locos de la mano Alguien que te haga Alguien que te haga vibrar Que no tenga como yo Tantas heridas En el alma Los besos de mi boca No fueron suficientes Para que te quedaras Conmigo para siempre No me alcanzó el cariño Para verte contenta Te amaba como un ojo Y no te diste cuenta Fue resultar o falsas O dicta sus palabras Tus manos me mentían Cuando me acariciaban La que sirvió rogarte Para que te quedaras Pero fue darte todo Cuando no vales nada Me vas a extrañar Ya pasó lo que quieres Que vas a buscarme Y vas a llorar Porque tu amiga más Supiste valorarme Debes acordar De todas nuestras travesuras Pero será muy tarde Y vas a llorar Porque un amor como este No fácil se olvida Y nadie se abraza De todas las cosas Que yo a ti te hacía Pero fue un error De entregar mi corazón A quien no lo merecía Me vas a extrañar Ya pasó lo que quieres Que vas a buscarme Y vas a llorar Porque tu amiga más Supiste valorarme Debes acordar De todas nuestras travesuras Pero será muy tarde Y vas a llorar Porque un amor como este No fácil se olvida Y nadie se abraza De todas las cosas Que yo a ti te hacía Pero fue un error De entregar mi corazón A quien no lo merecía Pero que es lo que vamos a hacer Te vas a llorar Y vas a llorar Pero será muy tarde Pero será muy tarde Oye Me vas a extrañar Ya pasó lo que quieras Y vas a buscarme Y vas a llorar Porque tú a mí jamás Supiste valorarme Yo sé que nadie Te haré lo que yo te hacía Porque en esas cositas del amor Yo tengo una maestría Pero fue un error Entregar mi corazón A quien no lo merecía Oye Muchos me preguntan Que a dónde se ha ido Y yo le respondo Que sigue con mí Abrazó la idea De que aún vivía aquí Porque sus recuerdos Se han quedado en mí Cuando un hombre llora El dolor es grande No existen palabras Para consolar Entregar mi trago Me voy consumiendo Yo sigo aferrado A un letal recuerdo Ella está en mi corazón Ella está en mi todo Ella está en mi todo Esa es mi almohada Está en el perfume Que dejó en mi cama Que dejó en mi cama Está en el reguero De mi habitación Está en cada espacio De mi corazón Está en el descuido Que se me nota Que se me nota el agua Todos mis caminos Conducen a ella Me ha dado una gracia Y ya no funciona Porque sus caricias Son como una droga Si me iba a negar Porque permitió Que la marada está por amar Pero ¿de qué es lo que vamos a hacer? Yo que le entregué Todo sin medida Que visualicé Mi mundo en su vida Vivo con angustia Y amar a quien no me ama Y un corazón cerco Negado a olvidarla Ella está en mi todo Esa es mi almohada Esa es el perfume Que dejó en mi cama Esa es el reguero De mi habitación Está en cada espacio De mi corazón De mi corazón Está en el descuido Que se me nota el agua Todos mis caminos Conducen a ella Me ha dado una gracia Y ya no funciona Porque sus caricias Son como una droga Si me iba a negar Si me iba a negar Porque permitió Que la marada está por amar Si me iba a negar Porque permitió Que la marada está por amar Que la marada está por amar Que la marada está por amar La verdad no te olvide Aún te sigo queriendo Que la marada está por amar Y aunque mucho es que pasó Y la vida nos cambió Sigue vivo el sentimiento Que la marada está por amar Toda la vida Toda la vida Fratera Ignorar Como no limpias Mas Saberme Conformar A no quedarte a mi lado Conformar Así no es Surda Agonía Perdón Si no te suple amar No sé que me decías más Amores como el tuyo ser Solo se vive una vez Solamente me queda abrazar Lo que fuimos un día Que agonía Toda la vida Cualte A ignorar Como no limpias Mas Adiós Saberme Conformar A no quedarte a mi lado Ha sido Surda Agonía Perdón Si no te suple amar Yo sé que me decías más Amores como el tú, yo sé Solo se vive una vez Solamente me queda abrazar lo que fuimos un día ¡Qué agonía! Perdón si no te supe amar No sé que merecías más Amores como el tú, yo sé Solo se vive una vez Solamente me queda abrazar lo que fuimos un día ¡Qué agonía! ¡Qué agonía! ¡Qué agonía! Está claro que ahora sí te vas a ir Está bien si tú lo decidiste así Yo prefiero subir un par de meses tu partida A vivir aferrado a tu amor toda la vida De una cosa quiero que tú estés consciente Si me alejo de tu vida es para siempre No puedo obligarte a que tú por mí suspires Y pedir que me quieras porque eso no se pide Cuando yo te besaba Cuando yo te besaba Como nadie en este mundo me entregaba Y está claro que mi amor no lo mereces Y para mí mala suerte Me está volviendo perderte Es mejor que te vayas Porque no se le hace daño a quien te ama Y si quieres de una vez desaparece Y un amor como el mío Te lo juro en esta vida No te llegará dos veces Oye Y por ser tan mala Me quedará solita Pero ¿por qué no? ¿Qué vamos a hacer? Cuando yo te besaba Como nadie en este mundo me entregaba Y está claro que mi amor no lo mereces Y para mí mala suerte Me está volviendo perderte Es mejor que te vayas Porque no se le hace daño a quien te ama Y si quieres de una vez desaparece Y un amor como el mío Te lo juro en esta vida No te llegará dos veces No te llegará dos veces No te llegará dos veces Le dije al cielo que te fuiste Y empezó a llorar Seguro se acordó del día en que te conocí Tú con el pelo suelto Y yo con esas ganas Y hacerte reír Buscando mil maneras Pa' no ser de nuevo Sé que siempre fui Y ya no quiero ser Me duele cada que me acuerdo de tus besos Me duele porque el tiempo va de ir Y vas y ruta de regreso El día que le borraste a mi contacto el corazón Ese día me borraste el corazón Y si pudieras hacer algo diferente Lo habría hecho todo diferente Pero yo teníamos un propósito Nada de eso fue a propósito No es secreto Perdóname por no decirte que no soy perfecto Ahora que estás sola Dime si me echaste menos Tan solo un poquito Quiero saber si te duele lo mismo Que a mí Que a mí No es secreto Perdóname por no mostrarte Todos mis defectos Ahora que estás sola Dime si me echaste menos Aunque sea un poquito Quiero saber si te duele lo mismo Que a mí Porque yo No puedo respirar Sin ti Y yo sé que pasarán los años Y que en cualquier momento Subes una foto en los brazos del extraño Y eso sí va a ser medallo Cuando sea otro el que te canta el cumpleaños Pero no te culpo No sé que vas a rehacer tu vida Lo único que quiero que tú sepas Es que yo no puedo rehacer la mía Dime si recuerdas el primer viaje que hicimos Y si lo recuerdas Dime si a tu mente aún sientes lo mismo Y si no quiere decir que nos perdimos Pero yo sé que dentro de tu vida todavía Sigue vivo el sentimiento Que el primer día nos unió Yo sé que dentro se te muere el corazón A ver Dime que no A ver Dime que no Así era que te quería ver Dime Pero mi amor ¿Cómo que mi amor? ¿Hasta cuándo siempre con lo mismo? Le estoy enseñando Le estás enseñando Sí No es secreto Perdóname por no decirte que no soy perfecto Ahora que estás sola dime si me echaste menos tan solo un poquito Quiero saber si te duele lo mismo que a mí ¿Por qué yo? ¿Por qué yo? Puedo respirar Sin ti No es secreto No es secreto No es secreto No es secreto Quedarme a tu lado no me dio buen resultado Siento decirte que al final eso no ha funcionado Puedes darte cuenta, quien perdió más de la cuenta Fuiste tú, te quedas sin amor, si es que sientes ausencia Y es que mi corazón, para tanta desilusión, él no fue diseñado Si esto fue un juego, debiste por lo menos regalarme un corazón de acero Y siempre fuiste tú, que lastimó mi corazón y no fui yo el primero Te amaba de verdad Y ahora solo resentimiento en mí tú puedes provocarme Hoy vuelvo a respirar Gracias a ti y a toda tu maldad hoy logro reemplazarte ¿Quién iba a imaginar? Necesitaba otras caricias para olvidarte Si esto fue un juego Debiste por lo menos regalarme un corazón de acero Y siempre fuiste tú, que lastimó mi corazón y no fui yo el primero Te amaba de verdad Y ahora solo resentimiento en mí tú puedes provocarme Hoy vuelvo a respirar Gracias a ti y a toda tu maldad hoy logro reemplazarte ¿Quién iba a imaginar? Necesitaba otras caricias para olvidarte Hoy vuelvo a respirar Gracias a ti y a toda tu maldad hoy logro reemplazarte ¿Quién iba a imaginar? ¿Quién iba a imaginar? Necesitaba otras caricias para olvidarte Necesitaba otras caricias para olvidarte Necesitaba otras caricias para olvidarte Quiero olvidarte Me están dando ganas de sentirme bien Pero para eso necesito un beso de mi ex De esa persona que dejé por ti Y no estás soñando, estoy confirmando que me arrepentí Estás en problemas, la empiezo a extrañar Tal vez no te importe, pero es mi reporte y también la verdad Quisiera buscarla y pedirle perdón Yo no digo nada que no me lo ordene el corazón Y te cumpliré para darle valor a mi pasado Hoy comprendo que nunca te debí haber escuchado Y ya ves, te gusta prometer y no cumplir Nunca entré en tu vida y hoy me tengo que salir Y te cumpliré para saber que no disfruto la experiencia De darle un beso en la boca a una persona sin esencia Te encontré Y para perderme de alguien Mejor que tú Te voy a dejar para no volver Necesito a alguien que me haga feliz Como mi ex Jamás te di besos con ojos cerrados Y quiero advertirte que tu ausencia me hace los mandados Y te cumpliré para darle valor a mi pasado Hoy comprendo que nunca te debí haber escuchado Y ya ves, te gusta prometer y no cumplir Un día entré en tu vida y hoy me tengo que salir Y te cumpliré para saber que no disfruto la experiencia De darle un beso en la boca a una persona sin esencia Como tú Sin esencia Como tú Sin esencia Como tú Como tú Como tú Sin esencia Como tú Este reclamo a petición Hay mucho que pedir Y poco a mi favor No vuelvo a molestarte Juro Esta es la última vez Que sepas tú de mí Ya no puedo estar así Me he puesto de mi parte Conseguir un nuevo amor Pero no logro olvidarte Pero no logro olvidarte Ya no puedo arrancarte Prohíbe mi parte Dime que me alegre Y que no te importa nada Por favor Por favor dame la espalda Por favor dame la espalda que soy todo menos fuerte Estoy desesperado Ya no sé cómo olvidarte Ayúdame a borrarte Ayúdame a borrarte Y que esto No duela más No duela más Me he puesto a analizar Será que me gusta el dolor Porque yo sigo aquí Esperando más de ti Si soy yo quien debo de estar feliz Porque acabo Esta pesadilla no Que me intranquiliza amor He tratado de olvidar con otra boca tu sabor Pero no logro olvidarte Ya no puedo arrancarte Oíme verte Dime que me aleje Dije no te importa nada Por favor dame la espalda Que soy todo menos fuerte Estoy desesperado Ya no sé cómo olvidarte Ayúdame a borrarte Y que eso no duela más Yo solo vivo de recuerdo Sin poderme darme todo por completo A quien sabe cómo amar Ese amor es sin cuidar Pero sigo aquí mi amor Prohíme verte Dime que me aleje Dije no te importa nada Por favor dame la espalda Yo solo vivo de la espalda Yo solo vivo de recuerdo Yo solo vivo de recuerdo De tu amor No puedo sacarte de mi corazón Y de mi mente Y de mi mente no puedo borrarte Y ahora te pido que me ayudes a olvidarte Prohíme verte Dime que me aleje Dije no te importa nada Por favor dame la espalda Que soy todo menos fuerte Porque tu amor fue diferente Tendré que sacarte del corazón Porque me está matando este dolor Pero ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué es lo que vamos a hacer? , giving D原y titre BG KUNDARINRAJ CHIRI El KUNDARINRAJ CHIRI El KUNDARINRAJ CHIRI D AXER ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!